¡Uuuuh! ¡Epa! ¡Vivo, vivo! ¡Atrás, atrás! ¡Jala, jala, jala! ¡Wila! ¡No vi eso porque estaba cerca! ¡Sí, lo mató! ¡Le dijo, te voy a matar! ¿Qué pasó? ¡Wila! ¡Se lo quebró! ¡El que le dijo, lo va a matar! ¡Y lo arrestó! ¡El tobillo! ¡El tobillo! ¡El tobillo! ¡Pero, Juan, primo! ¡El tobillo! ¡Dájalo! ¡Hace tiempo! ¡Sin aguantar! ¡No! ¡La vida cambia ahorita aquí! ¡Cuidate! ¡Ya te vas pues! ¡Porque tan rápido! ¡Juega otro ratito! ¡Ok! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Espérame, espérame! ¡Ah! ¡No! ¡Mira, ella anda jugando otra vez! ¡Pues si, Cachan y resfriar! ¡Pues diría, cama! ¡Contrátelo como actor, cama! ¡Uy! ¡Ven en el play! ¡Ven en él! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! Esto está bueno, esto está bueno ¡Bien! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso, diablo! ¡Arbitro, tiempo! ¡Eso, diablo! Esto está bueno, esto está bueno ¡Vamos! ¡Henry, baja! ¡Henry, baja! ¡Henry, a Chuy! ¡Chuy, la regaste! ¡Liguero, ligero, ligero! ¿Cómo te la regaste? No, la regó porque no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Uy! ¡Delen, delen, 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 delen! Es que esto ya se puso potente, ya se puso... Ya se puso caliente ¡Vamos, Henry! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Henry! ¡Ya estuvo, ya ya estuvo! ¡Aquí le estamos haciendo! ¡Ey! 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 ¿Cómo le hacen ahí? ¡Dos Miguelitos! ¡Eso! ¡Así se hace chicos! ¡Ganando como siempre! ¡Uh! 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 ¡Vá! ¡Lleganle! ¡Dicen! ¡Ey! ¡Está despedido! ¡Le dejó lo que han hecho bastantes goles! ¡Mirale! ¡Qué buenos estos dos! ¡Mirá! ¡Qué buenos estos dos! ¡Pesi! ¡Pesi! ¡Estuvieron buenos para la serie! ¡Para la serie! ¡Mirale! ¡Yo le dije que yo me voy a dejar perder! ¡Por eso dejamos que hiciera ganar! ¡Buen aumento! ¡Buen aumento! ¡Buen aumento! ¡Para que no lo despidiera! ¡Aaah! ¡Bueno, para actuar este bicho! ¡Para que lo salgamos! ¡Ya ha estado mucho! ¡Mirale! ¡Para menos jugarnos con vosotros! ¡Para serán mucha demasiado! ¡Fuela! ¡Fuela! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Vámonos! ¡Afuera! 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 ¡Fuela! ¡Fueras! No tocó estar en la banca, pero es el otro partido, tal vez en la locación. Imagínate tú, Chava Turán, a ver qué habrá dicho. Todas las grandes ligas se ganan en el equipo. Bueno, sí es cierto. En el video lo decías que nos teníamos borrado. Qué pena, qué vergüenza. No, pero todo bonito. Sí, ganamos. Ganamos. Sí. Ganamos. Sí. Si no hubiera aguado yo, perdemos. Ganamos. Ganamos. Y ganamos a pura plaga. Sí, a pura plaga. Solo Alejandro que nos ayudó. Es cierto. Solo Ale que estuvo con nosotros. Se metió a David en primer gol. Un trocito, cuéntame tu plaga porque no me hagan a Bessy. Ajá, también. Sí. ¿De qué es este? No sé. Esa basura, no, es donde nadie van a decir. Mío. Las camisas de C. Sí, alguna camisa. La grisita. La grisita es. Eh, chicos, pero si no. Ya pedimos a Nayeli eso para que guardes. Ni ellos de la Nayeli, calmate vos. Se va de la Bessy. Ya se va de la Bessy. Sí, está chillo. Sí, está chillo. Sí, está chillo. Beso, 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 beso. ¿Sabes qué me dijo cuando llega? ¿Qué le dijo? Me dijo, eh, ahí voy a venir la otra vez, pero con la Yarnim. No, pero está bien. Así llegó la razón, digo, que no. Se la va a presentar. Una vez vino soltero y la otra ya, ¿no? Sí, qué raro. ¿Qué dicen los alpañiles? ¿Qué dicen los alpañiles? ¿Qué dicen los alpañiles? Si quieren, me puso a comer todo. Sí, vamos, vamos. ¡Eso! ¡Vamos! Sí, gama. Sí, estuvo bueno, estuvo buena. ¡Huela! ¿Por qué no se lima, Chele? ¡Huela, pero qué buen partido! Por rato se perdía, Chele. Por rato se concentraba, Chele. El partido anterior fue algo libre. Hoy fue algo más reducido porque había mucha gente. Ajá, es cierto. Por eso no se confundía. Por eso lo regamos nosotras también. Ajá, es cierto. Pero sí, no, todo lo he chocado. Pero por lo menos ya intentamos jugar con las reglas y ya sabemos más o menos. Mírenme las rodillas, bebé. ¡Oh, pues a ver, Chele! ¡Esa! ¡Esa! A mí me gustó, bueno, no me gustó porque fue golba. Ajá. Pero hincadito cayó el Che, chivo. Es que se fue un triflazo directo porque estaba libre. ¡Libre, libre! Por eso me agarró a distraer. Ni modo, Chele. Para la próxima juega mejor, Chele. Bueno, sí. Ni modo para... ¿Y ustedes cómo estuvo la barra? ¡Ay, yo no! ¡Esta día! No la vi por ninguna hora. ¿Ví a traer eso? ¿Cupusa? ¿Cómo llaman? Ah, delicuado. Ajá. Y encargué una cupusa. Casi media hora me tiré porque me dijeron que si no estaba allí. No me la dijeron a la ligera. ¡Ay, Dios! Ah, de lo que se perdió todo el partido se perdió. No, pero sí estuve viendo. Ah, por lo menos un rato. Mírenme, entonces ya van a sudar una camiseta. Toquenla, sudar una camiseta. ¡Uuu! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Mírenme, pero se suda ahí! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Equipo, ¿qué pasó, pues? ¡Mírenme, ¡mírenme! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Vaya, hasta la próxima, güey! ¡Ganamos! ¡Ganamos, sal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te voy a echar a la M, y mirad! Un reto, decirles. Ah. ¿Cuándo? Busquen el equipo de ellos un reto. ¿Cuándo un reto, pues? ¿Cuándo un reto? Busquen el equipo, pues. ¿Cuándo el equipo? Siempre, siempre. ¡Así no habí, tranquilo! Ustedes la mueren un equipo y dice Ustedes la mueren Uy Huelo Así es Huelo Dale, dale Pero en 4K no la va a resaltar Y usted también Busque su equipo y así Usted y la teta Y la prende Y el portero va a ser Huelo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, árbitro! ¡Gracias por todo! ¡Huelo! Huelo para la bolsa y gorda pedí una para la niña y hermosa la vez metió un gol pero se barrió pero qué buen partido gracias chicas gracias no hay pura baby le quedan mira la baby como que la idea más que es bonita la destinada a ver a la verdad ya comieron verdad pero tengan cuidado con el diablo que no hayan matar chuchos por allá y más de lo rápido el botearlo nos va a ir a chocar a ellas también hoy tengo siempre ganas mentira envidió por otro lado también y que tenga responsabilidades para chocar y vayaba para vender y la por el gusto de sobrina suya dijo tía suya y no vete hablar de esta vía para hablar en donde está el carro y va a dejar de la ayuda este este no delantero lo que pasa es que yo bajo y subo la pastillita con una pastilla como se pone mucho sube la revolución este loco demasiado pero chicas gracias 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 bueno y por eso Pero si quiere hablar de adentro, después también ella tiene que hacerse la adentro. Ni siquiera el refuerzo. Pero no la barra, dijo la Pepa, como siempre. Por eso, cabal. Que no metan a la Fanny tampoco, a la Fanny, porque no es del canal de ellos, nadie. Si quiere jugar sucio, juguemos sucio. Si quiere solo 4K contra él, le damos. Si quiere jugar con refuerzo, también le damos, como quiere ella. Además, que ahora tenemos uniforme, ¿de qué nos preocupamos? Cabal, el uniforme no te pide. Cabal. ¿Quién es profesional? Ya pagaste su juego. ¿Aquí? Sí, pregúntale a la señora, son tres horas y media, no sé, como sesenta y algo, setenta, ochenta. Bueno chicos, entonces, buen partido. Se echaron chicas, jugaron bien. Jugaron bien, los hombres jugaron muy bien, también. Buena estrenada de camiseta. Sí, sí, sí. No, pero vamos a ir, porque ya no puedes quedarse solo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.